hola muy buenas tardes a todos un saludo para los que nos están viendo a través de las redes los invitamos a que se conecten al triple w habla 7 que nos encuentran en las redes sociales que son cuáles no me estamos en todas las redes sociales que ustedes pueden ver todos los días estamos seguros que con esta situación que estamos pasando todos están conectados en las redes sociales estamos nuevamente dando el repaso de la lección la lección número 9 que es la continuación sergio de la semana pasada la creación el génesis como pilar segunda parte pero antes de entrar de yendo a la lección vamos a mandar unos saludos claro que si queremos saludar por ejemplo a la familia de maría gómez del departamento de dorcas araceli a los diáconos a sus familias no solamente la iglesia en san jose sino a la iglesia de en guilroy cuál otra iglesia también vamos a mandar un saludo a la iglesia que se encuentra en los baños california a la familia del hermano senón a todos los que alguna vez estuvieron con nosotros y ahora ya están allá adorando a dios y sergio que te parece que vamos a entrar de ahí una familia mandami en chapas nos están viendo una familia la familia broca mardomio broca que también nos pidió oración por ellos es que vamos estamos orando por ellos sí y vamos también a mandar un saludo a cada uno de ustedes que hacen lo posible de semana tras semana acompañarnos en el repaso de la lección para entrar de yendo al repaso de la lección el versículo de memoria de esta semana sergio se encuentra en salmos 19 1 que es un versículo muy bonito que dice los cielos cuentan la gloria de dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos a nosotros hemos estado estudiado la semana pasada acerca de génesis y en esta semana vamos a dar la continuación y entonces qué podemos decir de esta semana sergio fíjate que hay muchos pensadores que se inspiraron en las escrituras para explorar el mundo creado por dios como resultado nació la ciencia moderna y pero hay una cosa que me llamó la atención que después de que nació esto después de la de la revolución francesa cuando vinieron todas estas cuestiones de la lógica y se perdió y se quebrantó el la creencia en la biblia no a mí sin la lección de esta semana al estudiarla nosotros nos vamos a darnos a dar cuenta que antes de la revolución francesa los científicos dicen que cada cosa que ellos descubrían exaltaban la obra creada o la creación de dios dice que ellos resaltaban con lo que ellos descubrían pero después de la revolución francesa ellos se volvieron más materialistas creían en el en las cosas naturales y creían sobre todo en la razón propia entonces esta semana al estudiar este esta lección nosotros nos vamos a dar cuenta que aparte de eso hubo allí algo más verdad que que por qué pasó eso porque de creer y exaltar la obra de la creación de dios empezaron a creer en sus propias ideas y vino la la teoría de darwin con la con la evolución de las especies que es lo que vino también a traer mucha dificultad para los cristianos verdad si nos dice aquí en el día domingo nosotros tendríamos una tierra plana y lo pone como una pregunta una tierra plana cuando nosotros realmente sabemos que es una tierra redonda verdad así es y es interesante porque nos trae esta esta pregunta bueno de tú sabes que hay muchas personas que cuestionan en el origen de la biblia el génesis y por eso es que trae esta historia porque dice la lección que aún muchos muchos cristianos tienen esta creencia basada en la biblia no en mí si dice que hasta hoy en día muchos afirman que la que la biblia enseña que la tierra es plana pero cuando nosotros vamos a la palabra de dios sergio y lo que hemos venido habiendo semanas tras semanas la biblia solo la biblia y la biblia su propio intérprete y en otra lección estudiamos que el texto va con el contexto verdad si al estudiar esta lección en esta semana nos va nosotros nos vamos a dar cuenta que muchas veces nosotros a no leemos bien o no entendemos bien lo que la palabra de dios nos está diciendo y aquí nos pone un ejemplo cuando juan escribió que los cuatro ángeles del cielo están en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos y nos dice que repite la palabra cuatro tres veces al unir a los ángeles con los cuatro puntos cardinales pero la lección en este día nos afirma que dice que en el cuarto día dios creó algo que es lo que creó sergio bueno él creó la tierra no creó al ser humano y me llama la atención porque hemos estudiado en el pasado no me que las estudiamos que la biblia a veces trae una forma simbólica no siempre todo lo que leemos es de una forma literal y a veces ahí es donde nosotros como como lectores de la biblia nos podemos cometer ese error al 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 interpretar todo de una forma literal que la biblia se interprete por ella misma la biblia nos afirma en primeramente nos afirma en hop 26 10 donde nos dice que la tierra es un círculo o una esfera y más adelante en isaías 40 22 que es lo que decimos con el contexto nos dice que él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas él extiende los cielos como una cortina los despliega como una tienda para morar entonces nosotros podríamos hacer una pregunta en este día de la semana la biblia afirma que la tierra es redonda sergio y nosotros nos toca por fe aceptar lo que la palabra de dios dice y es fíjate que pero ahora ahora lo podemos ahora se puede comprobar porque te no sé te recuerdas que en la historia estudiamos de un famoso científico galileo galilei que él él afirmaba que la tierra era redonda correcto y lo tenían como loco pero él se tuvo que retractar y tuvo que hacer ciertas cosas y cuando salió dijo no la tierra es redonda y también en la mitología griegas había un dios el dios atlas que ellos creían que era un dios que llevaba el mundo cargado bajo sus hombros y cuando temblaba ellos decían que era porque se movía el dios pero vemos ahí que la realidad es que si la tierra es redonda pero así la creó dios sí y ahora cuando nosotros estudiamos de historia universal sergio nosotros nos vamos a dar cuenta que en el viaje que hizo cristobal colón a venir a descubrir otro continente él también era lector de la biblia él era lector de la biblia pero él pudo dar la confirmación de que la biblia es redonda y no la tierra perdón la tierra redonda y no plana como algunos lo están diciendo verdad sí vamos a estudiar el siguiente día y dice la creación en la literatura antigua y aquí qué es lo que vamos a estudiar bueno pues fíjate que los retractores de la biblia dicen que en otros en otras culturas también hay lo que es el creacionismo que en otras inglés perdón en otras como por ejemplo en egipto dice que se han encontrado ciertos materiales donde hablan acerca de una creación pero es a veces totalmente errónea de lo que nosotros conocemos como lo que con lo que dice la palabra de dios si nosotros conocemos y hemos estudiado en el génesis en el génesis nos dice la palabra de dios que dios es el que crea la tierra y todo lo que está en ella así nos dice la palabra de dios y todo era bueno en gran manera entonces cuando nosotros estudiamos este día nosotros vamos a ver que hay una historia diferente verdad que aquí nos está hablando de una de una historia donde los dioses se cansaban dice entonces aquí nos dice que los seres humanos también son puestos en el jardín para entrar en una comunión con dios es interesante de cómo estas historias que que han encontrado en la relación a la relación con la creación y dicen que moisés es de ahí les donde las copió pero tiene totalmente tiene algunas similitudes como lo podemos encontrar en muchas de las culturas en el mundo por ejemplo los chinos la cultura china tienen el dragón en europa hay serpientes también voladoras y que tal en hispanoamérica en méxico no tienen aquella serpiente emplumada entonces vemos que los relatos de la creación los vemos a a través de diferentes culturas porque la creación de una forma que tú veas o no están conectados de mí todas las culturas creyeron o saben que hay un origen y ese origen viene de dios si cuando nosotros vamos a la literatura antigua no importa de qué parte del mundo sea nosotros vemos que esa literatura lleva una secuencia lo que tú acabas de decir hay muchos diferentes países que llevan una secuencia de una ideología sergio aquí lo que la palabra de dios nos está diciendo en este día que dios hizo al hombre no a diferencia de la literatura que nos está presentando la lección esta mañana que los dioses estaban cansados y por eso el trabajo al hombre con un propósito especial aquí lo que nos está diciendo dice que ellos usaron la sangre de los dioses para mezclarlo con barro y formar al hombre lo que génesis nos dice que es lo que nos dice que lo formó en barros exactamente pero dice que dios sopló aliento de vida y lo hizo para que guardara el jardín del edén lo que fuera para nosotros quizás nosotros nos imaginamos un jardín como el de una casa pero lo que era era un bosque el que guardaba este adán si lo que nos génesis nos dice que dios personalmente tomó el cuidado de hacer al hombre y luego dice que le sopló el aliento de vida no hubo conflicto nada posteriormente fue que creó a la mujer una ayuda idónea dice que dios no creo a dan y eva de la sangre de un dios muerto ni hubo conflictos porque dios en su infinita sabiduría tenía un plan desde el principio para que fuéramos formados para que moráramos en este mundo y por lo que lo propoblamos si el relato bíblico es sublime al decirnos y a presentarnos a un dios omnipotente que brinda a la humanidad un propósito digno para un mundo perfecto sergio nosotros tenemos la seguridad de que dios nos dio un propósito digno nos dio un mundo perfecto que lamentablemente cayó después del pecado pero nosotros teníamos un propósito dice finalmente los relatos de la creación y la literatura antigua son diferentes ahora porque el ser humano cree en los libros que otro ser humano escribe o en una ideología que el ser humano presenta en lugar de creer en la palabra de dios porque es tan fácil como para nosotros como humanos creer en la otra ideología que otro ser humano te presenta pues fíjate que tienen que tener esa gente más fe que lo que tenemos nosotros como los cristianos porque yo que voy a creer que la que el mundo fue hecho hace miles y millones de años y se formó de un bing bang y una explosión y que y que de una semilla de aguacate salió el ser humano y todo ese cuento que que ni yo lo creo pero hay gente que usa la razón y así y los científicos creen esa historia y la gente lo cree pero no tiene un una una relación siempre ha abrido ese esa parte faltante para completar ellos su historia si sergio tal vez nosotros en esta ocasión estamos dando el repaso de la lección y tal vez alguna de las personas que nos está oyendo ellos no 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 creen que ellos fueron creados con un propósito divino no creen que ellos fueron creados para vivir en un mundo perfecto pero esta es la invitación perfecta para que a nuestros amigos que nos están viendo a través de la red de sergio ellos no nos crean a nosotros crean un escrito está que está escrito en la palabra de dios porque el tema es la biblia la biblia porque el tema del trimestre es la biblia porque muchas veces nosotros como cristianos decimos que escudriñando la palabra de dios nosotros sabemos que tenemos la vida eterna pero cuando vienen los problemas cuando vienen las vicisitudes a nuestra vida cuando parece que no encontramos la salida al problema a la situación que nosotros estamos viviendo record recurrimos a otras ideas recurrimos a otros métodos para poder tener esa paz para poder tener esa salud mental que nosotros necesitamos y nos olvidamos realmente del que tomó el creador para crearnos y del que nos dio ese aliento de vida entonces la invitación es de que no solamente nos acompañen a aulas 7 sino que estudies tu palabra corroboren junto con nosotros lo que nosotros presentamos semana tras semana porque no no es lo que tú pienses lo que yo piense sino lo que la palabra de dios dice amén porque es lo que estamos haciendo dice el siguiente día el génesis versos con el paganismo verdad eso está interesante si dice en génesis dios se presenta como el creador el paganismo solamente se limita a la materia que dios el creador hizo fíjate que es interesante de como dios es el creador pero el paganismo agarró las cosas creadas y las adoro cuando lo único que te necesita ser adorado es el creador no las cosas creadas ni las ni los animales ni nada lo que sea solamente dios y eso es importante por lo que nosotros tenemos que estudiar en este día el del génesis versus el paganismo si aquí nos dice que en el cuarto día de la creación dios hizo dos cosas específicas con un trabajo específico sergio de que estamos hablando bueno ayúdame porque me fuiste a saber nosotros aquí vemos dice que dios hizo la lumbrera mayor y la mejor si es gracias gracias porque fíjate que es interesante de cómo les llamó lumbrera mayor y lumbrera menor porque en ese tiempo en los las ciudades circuncidantes de medio oriente de egipto estas eran partes de adoración ellos adoraban al sol adoraban a la luna hasta hoy en día sergio a todos a los dos mucha gente va y se busca el periódico y busca sus astros busca su horóscopo de esa forma vemos que no ha cambiado mucho lo que pasó en el en el en ese tiempo a lo que está pasando por eso seguimos hablando de lo mismo si aquí nos dice que dios hizo la lumbrera mayor y la lumbrera menor y las llamó así por una razón como dice sergio para que no recibieran estas cosas creadas por dios una adoración que solamente dios se merece verdad nos dice que no son dioses sino son objetos creados por un propósito con funciones naturales y específicas como lo entendemos hoy para alumbrar el día para alumbrar la noche pero también para otra cosa funciona la lumbrera menor y la lumbrera mayor dice que nos marcan los tiempos los años y los días entonces ellos tienen una función que desempeñar en el universo sergio fueron objetos como dice la lección creados por dios para desarrollar una función ahora porque muchas veces nosotros adoramos las cosas creadas bueno fíjate que es una pregunta muy interesante que yo creo que muchos de los que nos están mirando se lo están haciendo nosotros fuimos criados con el propósito de adorar si tú no adoras a dios tú vas a adorar a los astros vas a adorarte a ti mismo vas a adorar tu carro vas a adorar tu dinero vas a adorar algún santo que fue criado por materiales hechos de la naturaleza o materiales humanos al final tú vas a orar vas a adorar pero la verdadera adoración es para el creador no para las cosas que fueron criadas por él si ese siempre va a ser un punto de controversia sergio la adoración hasta el final de la historia de la humanidad la adoración va a ser un punto de controversia porque como tú bien lo dijiste nosotros fuimos criados para adorar pero muchas veces nosotros nos equivocamos en la forma y hacia quien nosotros estamos adorando entonces nosotros deberíamos de tener cuidado en eso porque recordemos satanás fue una persona fue un ángel criado pero sin embargo él se saltó tanto que él codició la adoración que era para dios entonces él dijo bueno si no yo me conformo con que no adoran a dios con que adoren a cualquier otra cosa entonces ahí donde vemos que viene todo el paganismo donde viene porque la adoración es solamente para dios pero si no es para dice el diablo sin si mientras no sea para dios que adoren lo que quieran si por eso ese es un punto de reflexión verdad que es lo que nosotros estamos adorando hoy en día es una invitación a que nosotros mismos nos auto examinemos y veamos hacia dónde está nuestra adoración hoy en día la creación y el tiempo es muy importante porque de aquí nosotros podemos ver que y darle y podemos darle tiempo a la tierra no podemos decir que fue creada hace miles y millones de años porque el relato bíblico nos da fechas de personas que vivieron de años que vivieron que gente que tuvieron hijos cuántos tiempos duraron y de por medio de esa cronología o como le llaman algunos gente teólogos cronogen genealogía podemos darnos cuenta qué tanto tiene la tierra cuántos años pasó el diluvio y podemos de esta forma colaborar de las generaciones que empezaron desde adán noemi sí pero para que nosotros podamos entender todo eso es necesario que vayamos a la palabra de dios ahora la semana pasada y esta semana dice génesis como nuestro pilar no sé si nuestros amigos se han dado cuenta pero hemos estado hablando de creencias que nosotros tenemos como adventistas del séptimo día no solamente de nuestras creencias que son nuestros pilares y a lo mejor las personas que nos están viendo no son adventistas pero de una forma al estar mirando nuestros nuestros grabaciones nuestros programas es porque de una forma dios ha puesto en ellos el espíritu de de indagar más acerca de lo que nosotros creemos como adventistas sí y la lección en este día nos está diciendo que antes la historia los hechos lo que tú estabas viviendo en ese día se pasaba de generación en generación en qué forma una forma verbal porque recordemos que antes del diluvio toda esta gente duraba 800 900 llegó hasta 930 años tú te imaginas no me una persona de esas que no pudo haber hecho en su tiempo si ahora un científico con sus 80 años puede descubrir tantas cosas entonces como como esa gente no pudo haber hecho nada cronaciones enfermedades solución te imaginas toda esa gente que vio todo ese tiempo si la lección nos dice que toda la información se pasaba de generación en generación y era una información fidedigna no había teléfono descompuesto todavía todo era fidedigno todo se creía muchos eran personas o testigos presenciales de las cosas que ocurrían no había necesidad de una escritura pero hoy en día nosotros tenemos la escritura y la tenemos en casa yo sé que no hay ningún pretexto de que diga a alguien yo no tengo una biblia en mi casa agarró mi teléfono y la saco de aquí y ahora lo que la elección nos está diciendo aquí lo que tenemos de entender es que todo lo que está en génesis son las bases y el pilar de nuestra fe ser es algo real de hecho es lo que vamos a comentar en nuestro siguiente tema de cómo los los no solamente jesús los profetas mencionaron me llamó la atención a mí que ellos por ejemplo jesús me él habla de la creación pero pedro habla acerca del arca habla acerca de noé habla acerca de de personajes de la del pasado profeta seno el caín de correr de otras personas que para que ellos lo digan es porque fue algo real si aquí nos está diciendo la elección la creación en la escritura nos está diciendo que jesús y todos los escritores del nuevo testamento se remitieron a a génesis de génesis 1 al capítulo 11 dice que ellos lo tomaron como una historia confiable como una historia que era verdad que literalmente pasó y lo traen a esto de la lección me da me da me llama la atención que lo trae a colación porque muchos nuevos teólogos o científicos han querido reescribir a génesis 5 y génesis génesis 11 que hablan acerca de la creación que hablan acerca de cómo el diluvio y ellos piensan quieren alargar a través de de esta nueva reinventarse a añadir más tiempo y quitar gente pero la biblia nos es fidelina de cómo las cosas fueron creadas y seguidas 17 24 en casa si me acompañan dice el dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo señor del cielo y de la tierra que no habita en templo hechos de manos humanas entonces sergio para concluir nuestra lección en esta semana qué es lo que podríamos nosotros a resumir bueno primeramente la creación fue obra de dios la adoración es solamente para dios y lo que encontramos en la biblia la escritura no podemos comparar las conversiones paganas que hemos visto en en el google o que hemos buscado en otras informaciones si yo te invito a que tú quieres buscar algo que sea de relevancia vea la biblia ahí vas a encontrar el origen de las cosas porque es más fácil tener fe que fuimos creados a que fuimos siendo de la evolución de una explosión atómica si en resumen nosotros podríamos decir que por fe es más fácil creer que salimos de las manos de un creador que hacernos la vida estresada buscando teorías de dónde venimos acordémonos que la palabra de dios en génesis nos dice que nosotros fuimos creados con un propósito y ese propósito tenemos que cumplirlo sergio nosotros a través de este canal a través de estos repasos de elecciones que hacemos queremos poder cumplir ese propósito y aprovechando esto para invitarlos los días miércoles a las siete y media tenemos grupos virtuales a las siete y media con marcos terrón si el jueves a las siete y media estudiando la biblia con sergio lópez y es el propósito que tenemos de les queremos dejar la invitación sergio a que ellos se conecten que se conecten en las redes se suscriban que se suscriban que nos apoyen a nosotros a poder hacer más grande este ministerio de en su comentario porque queremos hacerlo en vivo así es que si tú te gustaría que lo hagamos en vivo deja tu comentario y lo vamos a considerar porque nos gustaría es re hablar contigo bueno no hablar pero podemos es una interacción de interacción exactamente para poder ver tus puntos ya que no más nos puedes escuchar pero queremos interactuar contigo sí pero también queríamos dejarles una invitación a que nos sigan en las redes sociales pero sobre todo que oren por este ministerio que ellos oren por nosotros y nosotros vamos a estar orando por ellos estar orando por ellos también como dices tú que haya esa interacción ha sido para nosotros un placer estar nuevamente con ustedes dando el repaso de la lección sigamos en las redes sociales y esperamos verlos la próxima semana amén que dios los bendiga qué les cuesta pero es que no lo digo muy muy impresionado no no it was good just plain good no no like like what would be that in english estamos estudiando mejor estamos estudiando mejor o sea si lo explicas bien es porque lo entiendes ¿verdad? se está entendiendo para los que lo están viendo mucho mejor al tren no le da chance al otro vagón que se conecte contigo el otro vagón ¿sabes quién es? él se tiene que avivar pues ya lo que estoy haciendo ya me meto al brinco me aviento al tren pero Sergio está bien ya lo está agarrando lo está agarrando si se tiene que enganchar a la máquina porque es el típico que habla mucho y dice poco no no porque si dices contenido mira me lo acabo de desatar tú dices yo soy la mamá de chanclas si dices contenido y eso duele dijiste algo o sea tú contra la chancla de una mamá mexicana habla 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 ¡Suscríbete al canal!